El corto del paseo trata de la ley de memoria histórica de aquellas terribles sacas y paseos que se hicieron durante la represión franquista a partir del año 36 y que llevaban a la gente a la muerte. Por supuesto, como no, invito a todos los vecinos de Balsequillo a que vayan por allí a apoyarnos el lunes al Centro de Iniciativas Culturales de la Caja Dorro de Canarias que está en la Alameda de Colón a las seis y media, este próximo lunes día 13.